Y esta es la primera mesa de seguridad que se hace a nivel de la provincia y quisimos comenzar con el doctor Zapotillo. Tengo algunos conocidos y sobre todo algunos amigos, incluso familiares acá. Sé la gran problemática que están pasando, hemos conversado con algunos perjudicados en vía telefónica. Tuvimos la visita para ver si reactivábamos algo en la parte turística. Pero hay muchísimas cosas que queremos conversar el día de hoy y tratarlas en territorio. No hay nada mejor que hacerlo desde donde inicia el problema para dar soluciones inmediatas. Gracias por la presencia de cada uno de los presidentes de los GAT parroquiales. Gracias a ti como alcalde de Zapotillo y amigo que nos conocemos varios años para poder trabajar estos asuntos. Gracias a nuestros jefes y tenientes políticos que están aquí presentes. Sobre todo a la ciudadanía. Quienes estamos acá como entidades del Estado. Y gracias por la presencia de Félix. Félix es el coordinador zonal del Ministerio del Ambiente. Y que también nos va a ayudar muchísimo en este reunión. Que eso realmente es lo que necesitamos en Zapotillo. Que estamos sufriendo una era bastante fuerte. Como lo dijo ya su alcalde. Son tres años consecutivos. Unos con agua, demasiada. Otros con sequía. Y realmente es fuerte. Tenemos aquí la presencia del Autodesarrollo. La presencia de Banco Ecuador. Fuerzas Armadas. Policía Nacional. La presencia de Banco Ecuador. Aduanas. ¿Usted es representante de? Perfecto. Vino en representación de Cristina. De Cristina Valariz. ¿Y usted? Perfecto. En representación de nuestra distrital también Augusta Correa. Entonces creo que vamos a hacer un buen trabajo en territorio. Ya está por incorporarse también el zonal de riesgos. Les cuento. Tardamos. A mí no me gusta ser impuntual. Lo dejé en Celica. Tenemos ocho quebradas apenas que pasan por toda la ciudad de Celica. No es de ahora. Es desde el 2020. Y esa es la realidad del Ecuador. Que tenemos que como gobierno. Hoy afrontar problemas que todo el mundo los ha dejado. Pasar y pasar. Y nunca se han dado soluciones. Ahora tenemos que coger. Como lo hizo nuestro presidente de la república. Sí. O lo realizó en la seguridad. Coger al toro por los cuernos. Con liderazgo. Y enfrentar la realidad. Como teníamos la inseguridad. Hoy estamos viviendo un poco más. Y ese es uno de los puntos que vamos a tratar aquí. Para cómo mejorarla. Pero en igual forma no vamos a topar el problema de Zapotillo. Íntegramente. Especialmente en la seguridad. Y la seguridad tiene que ver directamente. Incluso con la seguridad agraria. Que tenemos los problemas. La seguridad ambiental. Que tenemos los problemas. La seguridad económica. Que va en el desarrollo de cada uno de ustedes. Y vamos a topar ahí. Íntegramente. Ese ha sido. Burner. El compromiso. Que lo realizamos la semana anterior. Y aquí nos tienes presente. Así que tenemos varios temas. Pero preocupante. Vamos a ir por. Yo creo que vamos a ir estos problemas tratándolos por lo más imperioso. Yo creo que la verdadera necesidad hoy en día de Zapotillo es lo que se está viviendo con las sequías. Ahí en el Ministerio de Agricultura estuvimos con Augusta el día martes en Quito. Hablamos directamente con el Ministro. Se pudo hacer dos acciones eficientes. En la una que tiene que ver directamente con las aseguradoras. Y aquí quiero que lo entiendan bien nuestros campesinos. Nuestros agricultores. La parte de la aseguradora es netamente una aseguradora contratada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No tiene nada que ver con Valde y Ecuador. Y ahí es donde se hace. Y es lo que hemos venido conversando con el Ministro. Y nos ha dado muy buenas señales de que se va a cambiar incluso posiblemente la aseguradora. Porque, ¿qué es lo que pudimos observar apenas llegando a estar en la dirección de lo que es la gobernación? Que el 80% de nuestra población que sembraba no les cubría a los seguros.